Hola, yo soy Liz y esto es Crafting Geek. El día de hoy tenemos una manualidad para hacer con plastilina moldeable, súper ideal para el Día de las Madres, pues hacer llaveros o collares. Te enseño cómo. Consigue estos materiales. Plastilina para moldear, que venden en tiendas de materiales de arte y diseño. Herramientas para moldear. Un molde circular, yo voy a utilizar la tapa de un pegamento. Sellos. Argollas. Pinzas. Una tachuela. Pintura en aerosol. Y una lija. Coloca un plástico o periódico sobre tu área de trabajo para protegerla. Ahora, toma una bolita de la plastilina y empieza a moldearla. Un tip. El agua hace mucho más fácil el moldeado, así que ayúdate remojando un poco la plastilina. Aplana esto y moldéalo. Luego, con el sello, marca el diseño que deseas. Y con las herramientas para moldear, corta lo que sobra. De nuevo, usa el agua para rezanar las orillas y que queden perfectos los bordes. Y antes de poner a secar, recuerda hacer un agujerito con la tachuela, que es de donde se va a sostener el dije. Para hacer colgantes circulares, sigue más o menos el mismo procedimiento. Usa el agua para moldear la bolita. Hace el diseño que quieras con el sello. Y aquí va la parte diferente. Recorta alrededor con una figura circular. Yo estoy utilizando la tapa de un lápiz adhesivo. Luego, igual que en el procedimiento anterior, suaviza los bordes con agua. Y hace el hoyito con la tachuela. También puedes hacer otros diseños, como textos o frases. Solo tienes que seguir el diseño que hayas dibujado previamente en papel con una tirita de plastilina. Asegúrate de que la tirita esté gruesa, si no las letras se van a romper cuando se sequen. O si prefieres algo más sencillo, puedes moldear tus propias figuras con las manos. Como este corazón. Total. Cuando ya tengas las piezas que deseas, ponlas a secar en un lugar ventilado y con sol. Así tardarán poco en secarse. Cuando ya estén secos, regresa a la mesa y arregla los desperfectos con cuidado, utilizando una lija. Ay, ay, ay. Déjame decirte que es importante utilizar la lija hasta que el lija esté seco. Si no se va a deshacer, ¿eh? Ahora, coloca las argollas con las pinzas. Y pinta todo con el aerosol, con cuidado, en una zona bien ventilada. Te recomiendo que des varias capas hasta que el color de la superficie se vea uniforme. Cuando la pintura esté seca, chulada que se va a ver, habrás terminado. Utiliza estos dijes como collar para llavero como tú quieras. Incluso puedes utilizar esta técnica para otras cosas. ¿Qué se te ocurre que podrás hacer? Ya debes de tener tus llaveros listos o collares si decidiste hacerlos. Recuerda mandarme fotos en las redes sociales. También te recomiendo un tutorial sorpresa. Dale click aquí si quieres ver cuál es. Y si quieres aprender otras técnicas, también dale click aquí abajo para ver todos los tutoriales de otras técnicas que tenemos. Dale click. Dale click. Eso es todo. Adiós.